A través de operativos estratégicos que realicen elementos de la Policía Estatal en la zona norte y centro de Quintana Roo, dos personas armadas resultaron detenidas en los municipios de Benito Juárez y Tulum. En un primer caso, elementos en Tulum se percataron de un vehículo color azul marca Kia, conducido de forma temeraria y sin respetar los señalamientos de tránsito. De inmediato, le marcaron el alto y se procedió a una inspección preventiva. Hallaron un arma de fuego sin la documentación que avale su legal portación, motivo por el cual el conductor de iniciales JCMS fue detenido. En el segundo caso, en Cancún, realizaban un patrullaje de prevención del delito sobre la avenida Nichupté y observaron a un vehículo marca Mercedes-Benz transitar también de manera temeraria, por lo que se le marcó el alto. Pese a que el conductor se comportó de manera prepotente, en la inspección del auto se halló un arma de fuego debajo de un tapete en el interior del vehículo. Al conductor de iniciales GAHC se le solicitó la documentación que avale su legal portación, misma que no fue entregada y por ello fue detenido. Ambas personas detenidas fueron certificadas médicamente y puestas a disposición de la PGR, junto con los indicios asegurados para el procedimiento legal correspondiente.